Este video no lo pensaba hacer, ni siquiera pensaba ver el capítulo de hoy Pues Aristeo Cáceres, mi participante favorito de todos los hexatrones Iba a irse el día de hoy El día de hoy fue eliminado y por eso no quería hacer video Pero después de ver el avance del episodio que veremos el día viernes 12 de marzo Me animé para hacer este video Y sobre todo por la despedida que tuvo Aristeo Se fue como los grandes y dando grandes lecciones Me encantó su frase que dijo La gloria se comparte Eso fue maravilloso El estilo de vida y de filosofía que lleva Aristeo Cáceres Lo debemos de llevar la mayoría de la gente y así el mundo sería mejor Así de fácil, sin egoísmo, sin crear polémica, sin hacer una tormenta en un vaso de agua Y creo que ya saben a quién me refiero Y es que no pienso hablar mal de ningún integrante, de ningún participante Nunca lo he hecho Pero lo de Liud Pulido de esta ocasión Creo que ve cosas donde no las hay Creo que aquí deben de entender todos Que solamente es un reality Que es un reality, es una competencia Yo sé que muchas veces a los participantes les duele salir Porque el dinero que van a dejar de perder o no van a poder conseguir Pero ya son las semanas finales O sea, ya es solamente el único premio que se están perdiendo Es el gran premio El premio del millón de pesos Y sí, que bueno, es un millón de pesos Es una gran ayuda Pero es que también hay que entender todo lo que han juntado Que hay que comprender eso Que hay que compartir Y la verdad lo de Aristeo Pienso que en parte sí se dejó Dejó que le ganaran Para que Pato Araujo se salvara Sinceramente lo creo Y no tengo dudas sobre eso A no ser que Aristeo algún día lo desmienta Pues ahí sí voy a pensar que no Pero mientras tanto Sostengo que Quiso compartir como él dijo La gloria Él quiere que haya un nuevo campeón O sea, ya se ganó Un millón de pesos la temporada Dos Y luego todos los premios que juntó en esta Todo el salario que ha juntado ¿Para qué una persona quiere tanto dinero? ¿Por qué no hay que compartirlo? Esa es la filosofía de Aristeo Cázares Y bien Dicho esto Quiero hablar ahora Del tema de Dano Yola Pues también en el avance Se ve que Que Dano Yola Queda Bastante lastimado Y es que eso mismo Le pudo haber pasado a Eliud Pulido Eso mismo De hecho hubo escenas similares Donde le pasa algo igual a Eliud Pero por estar más alto Por tener una estatura más alta No le pasó nada Y como Como Dano Yola Es más chaparro Más chaparrito Pues se pega en la cabeza Se queda desmayado prácticamente Y creo que es a lo que se refiere Aristeo Y también lo dijo en su momento Mati Álvarez Que no están para ser campeones Están para disfrutar Para Para vivir la vida Para tener otra experiencia Para algo así Como un retiro espiritual Y Y es el motivo De por qué estaba ahí Mati y Y Aristeo Y por eso son mis participantes Favoritos de De todas las temporadas Mati y Aristeo Creo que Tienen una filosofía Tan buena de vida Que más de uno Tenemos que Llevarle y plantearnos Una filosofía igual Sin tener rancores de nadie Sin tener envidias Sin tener nada de eso Sin hacer polémicas Y así es un excelente estilo De vida Y luego Pues vemos que Danoyola Ya queda prácticamente Inconsciente Ahí es Su salida Ya prácticamente Está fuera No se pudo recuperar Fue una herida Bastante grave Que también le pudo haber pasado Cualquiera De los atletas Le pudo haber pasado Cualquiera Y casi le pasa Eliud pulido Y donde queda Lo que demostró Eliud pulido Que según que todo el equipo Está en contra de él Ok Si está el equipo En contra de él Para qué ser más grande La polémica Para qué exhibirlo Para qué hacer eso Porque mejor no esperarse A que termine el reality Y si luego lo quiere contar Pues ok Está bien Pero no lo hagas En un juego de eliminación Como regularmente Lo hizo Todas las polémicas Que hizo Eliud pulido O la mayoría de ellas Fueron en los duelos De eliminación Me encantó Sinceramente Que Aristeo se fuera Al principio No quería ver la eliminación Pero al ver Que se fue con tanto honor Con tanta dignidad Y sí A lo mejor Porque Pato es su amigo Y todo Pero no dudo Que lo pudo haber hecho Con cualquiera Cualquiera que se les venga En la mente Que hubiera estado En esa situación No sé Mau Wow O Mariano Razo Creo que con cualquiera De ellos lo hubiera hecho ¿Por qué? Porque simplemente No quería ser campeón Otra vez Y es que ahí les va Otro spoiler Que seguramente ya lo saben El lugar que estará dejando Dano Se lo estarán disputando Aristeo De cláusulas que tienen De que tienen que dar Su 100% Sin importar el qué Y por eso Hacen pues Está bien Y no voy en contra De que Liud Pulido Sea campeón O sea Tiene muchas posibilidades De que lo sea Tiene todas las posibilidades Del mundo de hacerlo Y no dudo No dudo Ni siquiera un poquito Pero lo que no me gusta Es la forma en la que Va a campeonar La forma en la que Lo va a hacer La forma en que Está llevando todo esto Eso es lo que no me gusta Y también compartía Lo misma La misma idea De Pato de Araujo Cuando ha hecho polémicas No me gusta que las hagan No me gusta que pase todo eso Porque eso no está chido Sí que bueno Sube el rating Sube las visitas De mis videos Pero es que al fin y al cabo ¿Qué lección Le están dando a los mexicanos? ¿Qué lección Les estamos entregando A la juventud? Por lo tanto Creo que deben de pensar Más en los demás Y menos en ellos ¿O qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes Amigos y amigas? Y es que no tengo Nada en contra De lo que he pulido Pero sí me molesta Que en cada eliminación Pase algo similar Y luego También me molesta mucho Cuando los equipos Se sienten identificados Más con el otro equipo O sea Si no puedes encajar Con tu equipo Es por algo Simplemente Tienes que modificar Algunas cosas O si de plano Ves que no te llevas bien Pues simplemente Simplemente Espera a que termine Todo esto O sea Queda menos de una semana Para que todo termine Y todavía Hacer tanto Tanto alboroto No tiene ningún sentido Y es que esta vez No hay que mencionar Ni siquiera A Pato Araujo Porque no dijo nada No hizo nada No le reclamó nada A nadie Simplemente fue a lo que fue Y salió lo que salió Pienso que Si Aristeo lo hubiera eliminado Que hubiera podido O sea Si Aristeo daba su 100% Creo que el que se hubiera ido Era Pato Araujo Por eso no dio su 100% Por temor a que se fuera Pato Araujo Porque el liuz pulido Tenía un montón de medallas Y sí Se las dio el público Que bueno Pero en qué temporada Ha pasado esto En qué temporada El público ha tomado Una decisión tan fuerte Como dar medallas Por eso Por eso pienso Que Aristeo se hizo a un lado Y dejó a los favoritos Que sigan enfrente Así de simple Y bien amigos y amigas Esto ha sido todo de mi parte Por tu atención Gracias Hasta la próxima